Hola que tal como estan? Miren hoy les voy a enseñar como activar la función del giro de la muñeca para poder que se encienda la pantalla de tu smartwatch. Primero que nada nos vamos a ir aqui a la aplicación, si tu aplicación es la HREFINE Bueno, luego de eso nos vamos a ir donde dice configuración de anillo en mano estando aqui adentro nos vamos a ir hasta abajo y si te das cuenta hasta abajo dice levantar para despertar le vamos a picar una sola vez y mira si te das cuenta no lo tenemos activado le vamos a picar para poder que este activado todo el dia, tienes que picarle aqui donde dice 8, le vamos a dejar donde dice 010, la vamos a dejar ahi y aqui donde dice 22, la vamos a poner 23, luego va a estar eso donde dice ya sea para abrir le vamos a activar esa función y arriba la vamos a picar donde dice determinar le vamos a picar en la esquina y listo establecido exitoso ahora cada vez que tu muevas la muñeca y te este viendo fijamente el reloj vas a poder ver la pantalla encendida nada mas con girar la muñeca pero ojo, tienes que girar la muñeca y tienes que ver el smartwatch de la pantalla si no lo haces pues nunca se va a encender g thriving y go go